GALIEGO Mi vida, a un artista hoy conmigo, gallego, de Lugo, nada más y nada menos, al AXE, José Fernández Campo, pero como buen gallego lleva hasta su nombre artístico, grabado a fuego. Ha regalado el libro precioso porque yo estoy deseando siempre irme a Galicia, y por una vez ha venido a Galicia a nosotros que siempre es de agradecer, y nada más ver la obra que aquí, o sea, también es gallego, pero de pura cepa, se ve el verde, el paisaje, el azul que puede ser del mar, del cielo, en fin, los árboles, es una verdadera maravilla tipitura, por eso te agradecemos que estés con nosotros en Petuar, de aquí hasta el 10 de febrero, en esta sala por la francés, la exposición de todos los madrileños que quieran conocer esta parte gallega que nos traes, esta tierra de Lugo, de López, de Artística, porque lo bueno de los gallegos, su paisaje que lo traes, su gastronomía, su gastronomía, su gastronomía sí, la gastronomía que ha llegado, es una maravilla, pero sobre todo por sus fentes, que para mí tengo grandes amigos, espero que tú, a partir de ahora estés entre los hombres. También es un honor. Pues adelante, Ana, sí. Cuéntame lo que quieras de la exposición o que quieras de vosotros. Bueno, lógicamente, primero, antes de nada, gracias a todos mis amigos que son ustedes por estar aquí, a Paloma García, primero, nuestra actividad, primero, probable, concejala, gracias, de verdad, muy de corazón por ofrecerme con un súper de garantías esta sala y todo lo que necesitéis para llevar este evento tan importante. Lógicamente, esto no podía ser posible sin Arantxa y Eduardo, a quien doy las gracias muy de corazón. Bueno, lógicamente, a Raúl de, vamos a ver, Tequila Real, que se encuentra también entre nosotros, Viníos, nuevamente, una sorpresa que no me esperaba, pero el grupo Moriaxel de Crea Real, auténtico, de tomar lo pueden ver a actuar en el Florida Park, entre otras salas. A José Luis Manso, de dirección, de Leganés, a Pedro, o sea, a la televisión medioamericana, con el Pedro al frente, precisamente, que estamos esperando y que va a llegar, lo ha dicho que llega de un momento a otro, a Gandhi, a un gran pintor y un gran genio, también, que se encuentra entre nosotros, en fin, que eso es un pintor de primera categoría a nivel internacional, a los vecinos de Tortuán, en fin, y en resumen, a mis amigos y vecinos y familiares, y sobre todo, en especial, a mi mujer, que se encuentra también aquí, que es, al fin y al cabo, para mí, parte principal de estar aquí, entre ustedes. Sinceramente, gracias. Elbis Apardo, por favor. Al Axe, al que quiero y queremos todos en Leganés, que es donde vive y pinta, me ha puesto en el trance de presentarle, de presentarle hoy. Otras veces lo he hecho, algunas, pero hoy solo venía de espectadora, solamente. Aunque no es difícil presentar a este pintor gallego, diletante, amigo de sus amigos y buena persona. Yo le he visto trabajar en vivo y en directo, tengo en casa una obra suya, y no me canso de presumir de ella y de este hombre bohemio, con este aire parisino y boner. Esta tarde primeriza dinero en este nuevo año que va a ser bueno para todos. Vamos a mirar y admirar su obra, que se supera con creces en cada muestra, en cada posición. Al Axe, te queremos y queremos que sigas así. Nada más, dejo paso a... Gracias. 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 Y de España. Y bueno. Y bueno. Aquí tengo 30 y 30 y pico obras. O sea que concretamente estilo surrealista. En fin. Espero que sea de vuestro agrado. Cuento con un montón de amigos que al final pues que me apoyan. De distintas televisiones, de radio, de prensa. En fin. Artistas. Bueno. Y los tenéis por aquí. Así que bueno. Pero ya digo. Gracias a Teleganés porque al final es uno de los puntos claves que me apoyan en todas las asociaciones que tengo pendientes por aquí. ¿Hasta cuándo está? Está todo el mes. Hasta el día 10 de febrero. Del día de enero al día de febrero. O sea que... Y bueno. Eso es todo. Más o menos así por encima. Gracias. Aquí os espero.